Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 62. Viene de la selva y de donde no hay electricidad. Es alguien que llegó a tener todos los lujos pero no era feliz. Y decidió dejar todo y ayudar a los jóvenes a tener una vida llena de colores. Conózcanlo. Reportaje especial de Noticias 62. Aún sigo usando los mismos jeans y mis camisas con gotas de pintura. Así es como terminan las ropas de él. Con gotas de pintura que caen llenas de esperanza, de romanticismo. Cada una logra capturar la esencia del que llaman Calixto el pintor. Bueno mira yo nací en un pueblito de Oaxaca. Este es un lugar que está en la costa de Oaxaca. Y es un lugar donde no existe la luz eléctrica. Se llama Calixto Shibaja. Su obra está llena de mensajes sublimes, de colores radiantes y de técnicas diferentes. A veces hago texturas de lodo con zacate o barro con zacate. Y también uso un tipo de textura como esta que es aquí. Esta es una textura especial que yo traté de perfeccionar. Es una textura que tiene mármol molido, vidrio. Es una mezcla. Técnicas que aprendió desde la cuna. Las heredó de su abuela y madre. Sus dos inspiraciones. Su primer gran obra fue a los nueve años. Nada menos que un mural en el palacio municipal de su pueblo. Te pincel en tus dedos, cual gaviota que cruza el cielo. Y tus ojos de niña traviesa, buscando a tu Diego. Digo, yo lo veo aquí ahorita y digo, ay, qué padre, qué lindo. Ya tiene su taller. ¿Fue fácil? No, no es fácil. Siempre hay obstáculos, ¿no? Un hombre extremadamente sensible, callado, con voz dulce, pero con tono fuerte y lleno de seguridad. Humilde de corazón y optometrista de profesión, prefirió abandonar las riquezas y lujos que le ofrecían sus laboratorios ópticos aquí en Estados Unidos para sentirse libre y hacer lo único que le ha alimentado el alma, que lo despoja de temores, que le ayuda a expresarse, que lo hace feliz. Si quieres tocar aquí, tienes que limpiar el vincer de blanco, tienes que no borrar la sombra. Pero este hombre de la selva que creció junto a iguanas, jaguares y armadillos, educado en la Ciudad de México y graduado en Estados Unidos, hoy no solo da pinceladas de colores, también hace trazos en la vida de los jóvenes. Y taller, cada domingo se abre para ellos. ¿Qué es la agua? ¿De qué están hablando? ¿Me puedo ayudar a cambiar la vida a alguien? ¿De qué te está ayudando esto? ¿Cómo te está ayudando en tu vida? Más que nada me están dando más ideas, cómo hacer mis cosas y qué hacer más que nada. No soy de los que regalan el pescado, sino de los que enseñan a pescar. Él dice esto porque espera que alguno de estos jóvenes se llegue a ganar la vida con pinceladas de colores, como le enseñara Calixto el Pintor. Impresionantes obras, de verdad que sí. El taller de Calixto el Pintor está en Downey, en la Casa Blanca de la Cultura y tiene las puertas abiertas, esperándolos a todos ustedes. Él fue Calixto el Pintor.